Hoy en la vigésima cuarta entrega de los premios ITV en contacto, se llevó el galardón como mejor programa de variedades y estamos agradecidos y contentos por ese apoyo que nos dan día a día. Una noche de emoción y agradecimiento, vivimos el equipo de nuestro programa, al ser mencionados en esta premiación como ganadores. Y el ganador es... En contacto, Eboliza. A nosotros nos emociona poder emocionarlos a todos ustedes a través de la televisión. Y es que hemos descubierto que las emociones diarias se transforman en sentimientos fuertes. Definitivamente amamos a nuestra audiencia. Y estar en contacto con cada uno de ustedes nos hacen mejores personas cada día. Gracias por este premio. Este premio es de cada uno de ustedes. Del equipo de En Contacto. Ha sido un año donde el poder de la fe ante la lucha y las pérdidas nos hacen más fuertes y más sensibles. Pero sobre todo más humanos. Hoy queremos honrar la valentía de este equipo. Honrar la valentía de la Gaby. Gracias, Gaby. A pesar del dolor por la pérdida de doña Gladys, nos entregaste fortaleza. Y siempre saliste a entretener, cada día. Y fuimos testigos de eso. Y aún con lágrimas. Pero ahí estabas para la audiencia, para el público. Hoy te honramos, Gaby. Gracias por haber sido parte de En Contacto. Nos unimos al corazón de Efraín, quien nos enseñó que Dios sigue siendo Dios. Aún en medio de las lágrimas, por la pérdida de su papá, Toñito. Asimismo, nos alegramos de la llegada de Gaby Díaz y de María Zabate. Seguimos siendo procesados, transformados y seguimos creciendo. Este premio no nos hace superiores, ni nos hace mejores que otros. Los números no nos determinan, ni lo harán nunca. Creemos en ideales más altos y profundos. Cuando tengamos que escoger entre el amor y el rendirnos, escogeremos siempre el amor. La valentía y la persistencia. Gracias por este reconocimiento. Agradecemos la confianza a don Javier Alvarado Roca, quien nos enseña que el prestigio, calidad y excelencia son elementos necesarios y posibles de cumplir en la televisión ecuatoriana. A Juan Javier Novoa, Leonardo Cumba, Karina Medina, nuestro querido Gustavo Segal. Al equipo de producción, al equipo de talentos, a Carlos Pín, quien maneja las redes sociales y hace posible que en contacto sea uno de los programas más influyentes a nivel digital del Ecuador. Gracias Carlos Pín, a mi equipo de producción, liderado por Pedro Peña Fiel, Natalia Valdión y para no olvidarme de nadie, a la gran familia de Ecuador. No somos una familia perfecta, somos una familia única y eso nos hace feliz, porque familia siempre será familia. Muchas gracias. Efectivamente nosotros, María, Coqueta, César, Henry, Efraín, Gaby Pazmiño, Gaby Díaz y quienes hablan son los que damos la cara, son los que ustedes ven al aire todos los días. Pero yo quiero hacer énfasis en el trabajo, en el esfuerzo, en esa pasión que tiene todo el equipo de producción de En Contacto. Los asistentes, los camarógrafos, los productores, de verdad, la directora. Gracias por esa entrega, gracias por ese empuje, gracias porque ustedes están detrás de nosotros haciendo que este programa sea el más exitoso de la televisión ecuatoriana. Y gracias a ustedes. Betty, felicidades por este reconocimiento que nos da nuevamente el ITV y el público sobre todo. Emocionada, realmente emocionada, agradecer al equipo, agradecer al canal, estamos muy contentos de este premio. Y creo que este es un compromiso que tenemos con la audiencia y el recibir este premio nos compromete más en dar calidad, en dar contenidos que aporten, alegría, entretenimiento y eso es lo que queremos darles a todos. Bueno, broma de variedad, Marían, bienvenida, imagínate, con gran premio. Gracias, yo digo yo, después de 34 años que empecé en Ecoavisa nuevamente, estoy aquí, gracias por acogerme, por recibirme, siento que, como digo, estoy aplaudiendo los triunfos que ustedes ya cosecharon, pero con mucho gusto porque fue muy fácil, así que estoy feliz de la vida de este premio a los 15 días, muchas gracias, muy amable y nada, perseverar. Así estuve yo el año pasado, pues, yo era la recién llegada y estuvimos recibiendo aquí el premio a todo el equipo y estamos felices, Marían, felices, agradecidos con el público por ese respaldo, otro año más, comprometidos a seguir trabajando, a seguir entreteniéndolos y agradeciéndoles por permitirnos conectar esas emociones con todos ustedes. ¡Y que viva En Contacto! ¡Bravo! Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón.